¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Hola, hola Edna! Hoy 19 de septiembre estamos celebrando tu cumpleaños y esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tu esposo y tu Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Dije que sí, dije que sí, de que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Perdón, si es que te falta. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien se empare. Amor, tengo amor al mío, porque si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero, que tú eres mi esperanza. Si tú sabes que te quiero, que tú eres mi esperanza. Hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios ha mandado a ser destinado aún más por ti. Precioso regalo, precioso regalo. El cielo ha llegado y que me he calmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Estoy como un niño, con el amor que esté contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, que Dios ha mandado aún más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. muchísimas gracias a todos los que están acá presentes y para mi esposa un saludo muy especial y gracias por todo este tiempo ¿cuántos años que llevamos? ella es la que sabe yo no sé 31 años hemos pasado por dificultades difíciles pero siempre estamos y ella está conmigo y muchas gracias por estar conmigo en la buena ciudad conmigo así y después el tiempo y el resto mucho más tiempo y te amo mucho ten un bebo primero el chico primero el chico primero el chico bueno vamos a invitar a Etna por favor aquí agárrense ampollito ahí por favor en la mitad si señor con la fotito con la fotito con la foto nos vamos a vivir a un mundo nuevo y lo que podremos ver el nuevo vencer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda la vida si nos dejan con nuestro sonrincón cerca del cielo si nos dejan si nos dejan el nuevo vencer se nos dejan el nuevo vencer de todo el mal si nos dejan si nos dejan si nos dejan el aplauso bonito claro que sí a ver si nos dejan si nos dejan Vamos a empezar a explicar, lo que te quiero contar, ¿sabes? No encuentro las palabras, ni de su rima prosa, quizás con una rosa, pero sí, ¿sabes una cosa? No sé, ¿desde cuándo llegaste? De repente, mi corazón se puso, ¿sabes una cosa? Hoy yo la goza, y te entregué con una rosa, y me fue con una rosa, y me fue con una rosa. Hoy haberte conocido, hoy gracias al cielo, y quien tiene vueltas, las estrellas, lo volví, lo que sentí, lo volví, lo que sentí, cuando te conocí. Solo ves, solo es una rosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Solo es una rosa, solo es una rosa. Un aplauso fuerte y bonito para la reina. Camino, camino, camino. Camino, camino. Grata tú. Camino, camino, camino. Camino, 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 camino,Ь. Podcast update. Elansen beauty. Tras monsa. ¿Cuáles suntan pray? Fallout. Padre lí柄, principles. Raposo. En los que no me gustan, en los que no me gustan, en los que no me gustan, Y nos conocemos dos, luchando por el ideal, que vivimos sin que te amamos, en todo que nos llegamos a dar los besos, o te damos en el camino, uno por el agujero y dos por la fe y la esperanza. Sucesos de la unión que Dios bendijo, alegría la gloria con su presencia y a quien se quiere más. Sigo a los hijos, solo a la profesión de la existencia, sucesos, esfuerzos y desesperos, para que no les falte nunca, nunca, nada, para que no me atrevescan, lleguen lejos y pueden alcanzar esa felicidad, alegrada y no se puede usar. Con la luz, sucesos de Dios, en el frío de la ciudad, con la vida de los besos, con el sol, el amor mío que te vio, como el infirudio, su chico de los pies que está escurriendo. ¡Y las peluitas! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! 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 Si te llamó señores con gusto, este día es el reto de un manichoso, un saludo que encuentres justicia, y tranquilamente en tu piel del corazón, y si aclaras que viva el feliz ser el mundo, si te hayas lluvido en tu mente, no te vas a hacer, te enfrentes, me alejas que te llamó. Y un saludo es un recuerdo que da La infancia que aquí ya pasó Si no pusiste el día tan linchoso Tus amigos mariachis y yo Y un saludo es un recuerdo que da Es un recuerdo que da Un, dos, tres Ven, chiva tu cara Ven, pero Ven, no Ven, no Ven, no Ven, no Ven, no Ven, no Vuelva Vuelva Si te vamos bailarina de una señora bailarina Qué le doy Mira, me parece el negrito aquí El sabor, por favor Ahí, fuerte la cintura Eso Y ahí vas Y me parece Que mucha leche Eso Bueno, la mujer es ahí, apretando mejor de la cintura al variachi, porque paso está estando. Y esto dice, un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres, cuatro.